¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a tomar por culo! Pues eso, nos seguimos yendo a tomar por culo. Voy a quitar esto porque estoy sin cámara. Estoy sin cámara, pero no por sin cámara, estoy sin iluminación. Me he quedado sin iluminación. Un castañazo me ha reventado una lámpara, pero bueno, no pasa nada. Ya lo arreglaré en estos días. Bueno, decía Julio César que por norma los hombres se preocupan más de lo que pueden ver, perdón, de lo que no pueden ver que de lo que sí pueden ver. Y es algo curioso. Dices, tropecientos mil años después sigue pasando lo mismo. Nos preocupamos más de lo que no vemos que de lo que vemos. Tendemos a imaginar situaciones que no han ocurrido y no nos estamos preocupando de lo que está ocurriendo. Y eso, llevado al trading, pues es una norma que se cumple continuamente. Me estoy preocupando más de si va a caer a 17.000 que de estoy en 20.990 aproximadamente. Y bueno, pues eso es un error que cometemos y lo cometemos todos, lo cometemos absolutamente todos. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Siempre, 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 de una forma o de otra, esos distractores en nuestra mente van a estar ahí. Tenemos que intentar controlarlos y tenemos que intentar que sean en beneficio de nosotros, no que vayan en nuestra contra. Y normalmente empezamos a pensar en los easy, 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 en vez de en los está pasando esto, está pasando esto o está pasando esto. Los easy son muy jodidos. Sobre todo si tienes cerca gente tóxica. Cuando tienes gente cerca gente tóxica que empieza a decirte tonterías muchas veces y a desmotivarte, terminas claudicando y cuando claudicas pierdes. Y cuando pierdes estás jodido. Y cuando estás jodido, los demás que están a tu alrededor también. Y encima, luego pasa lo que pasa. Porque no solamente es tu trading, sino que luego dices, con lo que me ha costado ganar esto, ahora llegan los jodidos de turno y me lo quieren quitar. Vía impuestos, vía IPC, vía mil cosas, vía malas políticas. Decía Ronald Reagan que el contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. Y esto es en real. Es decir, un sueldo medio trabaja hasta el 1 o 2 de julio para el gobierno. El resto ya trabaja para sí mismo. Hay gente que todavía, más o menos en estas fechas, ya empieza a trabajar para sí mismo. Es muy jodido, ¿eh? En fin, pero como decía aquel, me gusta lo que hago, sigo haciendo lo que hago, y no estoy tan desprovisto de aptitudes como para tener que dedicarme a la política. Así que vamos a ir al grano, vamos a ir a Bitcoin, esto es Bitcoin, en Binance una hora. Bueno, pues de momento no se ha hecho aquí este puentecito, para ver si hace un doble suelo y podemos rebotar. Estaría bastante bien. Creo que es una de las opciones. Cuidado, no un rebote definitivo, ni mucho menos, ni tal. Simplemente un rebote dado la caída que hemos tenido, ¿vale? Es una recuperación. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no creo que vaya a haber nada significativo hasta el domingo o lunes, ¿vale? Con suerte. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los futuros del CME cerraron donde cerraron. Que, por cierto, vamos a ver dónde cerraron. Que, a ver, lo tengo por aquí. Taca, 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 según nos marca aquí. Cerraron en 21.230. Es decir, un poquito más, más o menos en la zona, ¿vale? En la que nos estamos moviendo aquí de forma horizontal. Entonces, ¿qué hace? Subo, recupero la zona, vuelvo a caer, volveré a subir, recuperaré la zona. Y, bueno, pues una vez que ya la recupere con cierta seguridad y abra en los futuros del CME, pues ya veremos si vamos para arriba, si vamos para abajo. En principio, y tal, y como cerraron, pues lo que podemos ver es que me parecía que quería frenar, ¿vale? Una vela de indecisión, pero claro, es de viernes, de viernes, última hora, de que la gente ya quiere salir por patas. No sé yo. Objetivos, lo primero, evidentemente, es la EMA 20. A partir de ahí, pues ya veremos a ver qué narices quiere hacer. En cuanto al fin de semana, parecía que podía ser mucho más volátil y no lo está siendo. Está bastante tranquilo dentro de la que ha caído. Así que, bueno, eso tampoco es malo. En cuanto a la vela de diario, no es una vela bonita la que llevamos hoy. Tampoco es que sea una vela desastre. Estamos en una zona de soporte en la cual un martillo invertido puede decidir hacer una vuelta arriba. Pero yo de momento no la veo, ¿vale? La vela semanal sigue siendo una auténtica basurita. Ahora bien, ¿esto quiere decir que el domingo por la noche no puede hacer así? Irse para arriba y cerrar para encima, que sería la pera limonera. Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer. ¿Parece que el mercado quiere hacer eso? Pues no. Bueno, ahora, lo que a mí sí me gusta, dentro de lo malo, ¿vale? Es que nuestra línea de medias todavía está verde. Es decir, ha venido a apoyarse, si os fijáis, ha venido a apoyarse en esta línea de medias y ha hecho un pullback a esta línea de tendencia que tenía toque, 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 la rompimos y ha hecho un pullback. Ahora vamos a ver si nuestra línea de medias sigue verde y luego ya, bueno, pues se va recuperando poco a poco en semanal o tiene que hacer, como hizo aquí, una curva para abajo, que también es otra posibilidad jodida. Además, el dibujo es muy similar. ¿Veis que cuando vino aquí en la media de 50, en la morada, con tanta línea casi no se ve? Vamos a quitar ruido de por aquí, que esto ya no, todas estas líneas ya lo cuentan. Ya contarán a lo mejor alguna en un futuro, pero ahora mismo no. Entonces, la media de 50, ¿veis que la pasó? Tuvimos una semana por fuera y luego volvió a entrar y ya nos fuimos a tomar por culo, como dice mi nieta. Pues, ahora mismo, hemos hecho lo mismo, muy parecido. Media de 200, la hemos perdido, hemos subido, la hemos recuperado, la hemos perdido. Y nos podemos ir a tomar por culo. ¿Puede ser el camino a esos deseados 10.000? Y digo, joder que no, tío, estoy muy pillado, ¿10.000 ya? Pues no lo sé, a ver, yo no sé. Hay gente que ya dice, no, esto es el suelo, esto tal. Si a mí me preguntáis, si a mí me preguntáis, si estoy más cerca o si yo soy de los que creen que podemos caer a 15.000, 14.000, 12.000, que podemos caer a esos números, yo os diría, sí, yo soy de los que piensan que podemos caer a esos números, ¿vale? También pienso que antes debemos ir un poquito más arriba. Todavía no está todo perdido y ya nos vamos para abajo directamente, ¿vale? Podemos volver a tocar otra vez 17 y volver a rebotar, que esto, de verdad, esto le queda un huevo. Es que yo estoy flipando porque hay gente que ya piensa que esto ya es irse para arriba, que no, que no, que no. Y gente que cree que en octubre y noviembre ya va a ser la pera. No, 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 ni mucho menos, ¿eh? Lo único que hay que decíamos, bueno, pues después de la caída te ganó un rebote. Vale, pues estamos teniendo un rebote, además un rebote bastante majete. Ahora bien, no ha llegado a ningún objetivo y si no llega a ningún objetivo antes de empezar, de perder este mínimo, ya os digo yo que nos vamos a los 15, a los 14 y a los 12. Porque no ha demostrado ninguna fuerza, igual que no ha demostrado este momento, aquí, tuvimos la caída, esperamos un poquito, consolidamos la zona y no llegamos a tocar los mínimos, ¿vale? Que tú y donde nos apoyamos anteriormente, eso es debilidad y nos fuimos para abajo. Ahora, si volvemos a hacer exactamente lo mismo, nos volvemos a ir para abajo con fuerza. Con bastante fuerza. Ahora bien, ¿nos van a dejar todavía algunos días? Es posible, ¿vale? Es posible. Antes de terminar de bajar, ¿pueden meternos una trampa? Pues sí, podría ser. Pero yo sigo pensando que todavía queda muchísimo camino. Que los datos del tercer trimestre, por mucho que no estén maquillando muchas cosas, van a ser jodidos. Y que mucho ojo, porque todavía queda mucho camino. Como yo digo siempre, para una criptoprimavera, en primavera. Ya está la primavera, no veo ningún movimiento, más allá de lateralizar, bajar, subir. Pero en un canal, de momento, bajista, seguimos. Os vuelvo a recordar que seguimos, estamos en cripto invierno, estamos en un mercado bajista. Que esto hay demasiada gente que se le está ya olvidando. Demasiada gente. Y eso sí me preocupa. Porque nos dejamos llevar por muchos impulsos. Yo también, ¿eh? Cuidado, esto es para todos. Pero, ostris, de verdad, que no se os olvide eso. Que no se os olvide que estamos en un mercado bajista. Y que podemos meter la pata hasta el cuezo. Hombre, la metemos todos, que somos humanos, ¿vale? Pero vigilar bien el respaldo que podáis tener para poder consolidarlo todo, ¿vale? Básicamente, es un poco lo que os quiero decir, ¿vale? Porque no ha pasado nada en el mercado, más allá de, en el día de hoy, bueno, tuvimos un suelo. Esta parece que, si esto es el mínimo y hace otra subida, pues estaría bastante bien. Pero me parece que de la zona de 21.300, no creo que pasemos hasta que no habrá en el futuro del CMI. Y se decía en qué dirección va a ir la semana que viene Bitcoin. O cómo va a iniciar la semana. Ojalá nos fuésemos más hacia arriba y pasásemos esa media de 200 semanal. Que la tenemos en la zona de los 22.800 aproximadamente. Eso sería muy bonito. De momento, tenemos también el total market. Un poquito desgastadillo, perdiendo la media de 100. Y hoy está intentando, veis que ha intentado volver a recuperarla, pero no ha podido. O sea que se nos ha ido un poquitito para abajo. Y, y, y a Ethereum, que lo tengo por aquí. ¿Dónde estás? ¿ETH? ¿Dónde estás? Por aquí. Pues perdiendo la zona de soporte, que era bastante buena. Y de momento, media de 100 y línea de tendencia. ¿Veis? Esta línea de tendencia es súper importante. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Como soporte, resistencia en esta zona. Pullback Izo y pullback Abemus en este momento. Con la media de 100. ¿Puede ser una zona posible rebote posterior? Puede ser. Puede ser. ¿Vale? Para un pequeño rebote. Y luego ver si seguimos cayendo. ¿Que nos pueden dar sorpresa y que esto se dé la vuelta y subir? Por supuesto que sí. ¿Vale? Pero, eh, yo no las tendría tan claras. Bueno, en cuanto a, bueno, esto es el total. La dominancia de Bitcoin. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Pues que ha metido un arrechuchón importantísimo. ¿Vale? Ayer pegó un bajón y hoy ha metido un subidón. Esto es muy malo. Esto es malo. Igual que, igual que el resto que hemos visto. Malo, muy malo perder 200. Pues esto es malo, malísimo. Puede haber sido una falsete y luego se irse para abajo. No lo sé. Pero si Bitcoin empieza ya a subir desde aquí. Nos vamos a meter una castaña importante. ¿Vale? No quiere decir que algún día no pueda subir y esas cosas. Pero, uff, uff. Se pone feo. Se pone bastante feo. En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas. Que las tengo por aquí. Quiero ver esto. El joro. El joro. Aquí está. Cataplón. Importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis días seguidos cayendo. Hoy. Bueno, pues tonteando como es sábado. Pues ya sabemos lo que hay. Y esto no es. Sigue siendo malo. Muy malo. Mal. Vais, vais, vais. Más tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? Algorand. Bueno, nuestra querida jodita Algorand. Que se nos fue a la mierda. Y por no vender en su momento. Pues yo estoy ahí pillado con Algorand. ¿Vale? Yo tengo la operación pillada. No la voy a vender. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque tenemos una zona de suelo. Y en el momento que haya cualquier tipo de reacción. Pues se dará la vuelta. Y ya está. Y además que solamente es una cuestión de tiempo. Es decir, cuando tú coges un Alcoin. Ya que te quedas pillado unos meses a lo mejor incluso. Pues bueno. Pues qué le vamos a hacer. Pero si estamos en una zona de posible suelo. Es bastante probable que en un momento dado se recupere. Porque fijaros. Que se iba a producir un cruce brutal. De la media de 50 con la de 100. Y bueno. Si el mercado decide dar un respiro. En cuatro días. A vueltra la otra vez arriba. Con lo cual. A no ser que la compense con alguna otra entrada que haya hecho. Y me merezca la pena quitarme la aunque sean pérdidas. La voy a mantener. La voy a mantener. Porque Algorand no es una Alcoin. De las que digas. Me voy a ir al carajo. ¿Vale? El resto de Alcoins. Pues bueno. La mayoría. Aquí lo vemos. A ver si. Ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en acciones tokenizadas. Vaya hombre. Pares contra el dólar. Vamos a verlo. Pom, pom, pom. En cambio positivo. ¿Qué tenemos en positivo? Bueno. Esto es tremendo. NKN. Ha metido un pepinazo brutal. Pues esto. Esto no es normal. Es decir. Bitcoin como está. Y que esta Alcoin se estén pepinando para arriba. Pues tremendo. Pond. Fiat. Los library cage. Igual. Otro 13%. Melos. 12%. Tremendo. ¿Vale? RLC. RLC. Arpa. 939. Y mirad el pepinazo que ha metido la media de 200. Siguen intentando ir a por el mismo objetivo. Es decir. Esto no. Yo no veo que haya terminado. Por eso digo. Es probable. Que la semana que viene nos dé un respiro. Las Alcoins están jugando a eso. Aunque es sábado. Ya lo sabemos. Y sábado es día de Alcoins. Y es tremendo. TKO. Naka. Monero. 471. Muy bien. Después de la que cayó. Pues intentando recuperar la media de 50. Ostras. Esto. Con una caída así de Bitcoin. Sea fin de semana. Sea lo que sea. No es normal que las Alcoins estén haciendo esto. Hasta Presearch está subiendo este dinero gratis. XPR. Cake. 3.30 y pico. ¿Vale? Los cortos de Bitcoin. Se frenan un poquito. ¿Vale? Aquí el 50% del canal. De momento paraditos aquí. Va a la espera. El fin de semana. A la espera. De que ver qué narices es lo que realmente pasa mañana. Mainframe por aquí. Mir. Tron. ¿Vale? Entonces hay bastante verde. Más de lo que debería haber con la que está cayendo. ¿Vale? 50% verde. Y luego en pérdidas gordas, gordas, gordas. No hay nada. CTR 10%. Bueno. Por significar algo. Pero es que el resto no tiene grandes pérdidas. No es ninguna barbaridad. Tener en cuenta la que está cayendo. O la que ha caído. Y sin embargo, no, 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 no. No están las altcoins perdiendo nada del otro mundo. En cualquier momento pegan un bote, pum, y para arriba. Y muy atentos también a las altcoins contra Bitcoin. ¿Vale? Porque empezarán a dar oportunidades. Bien. Dicho esto, no me enrollo más. Terminamos con Bitcoin. Vemos que la semanal. Vamos a verlo aquí. En esta. Aquí. En esta. No. En esta. Aquí. Esto es muy bueno. Aunque. Aunque. Al final. Estemos cayendo ahora mismo. No importa. ¿Vale? Pero que el volumen haya subido. Fijaros. No teníamos un volumen de este tipo. En tanto tiempo. Aquí. Bueno. Un poquito. Desde. AirCovid. Más o menos. Bueno. Y ni siquiera. Cuidado. Entonces. Está. Muy. Muy. Muy bien. Alguien me decía. Joder. Pero entonces. Alguien está comprando esta caída. Estos últimos días. Hombre. No se os olvide jamás. Nunca. Nunca. Que todo. Lo que vemos rojo. Alguien lo está comprando. Y este volumen. Es brutal. Brutal. Estaros muy atentos al volumen. ¿Vale? Diario. Fijaros. Fijaros. Todo esto. Y mirad. Toda esta zona rancia de volumen. Toda esta zona rancia de volumen. Esto. Me dice. Mucho. ¿Vale? Aunque. Hayamos tenido momentos en los que nos han soltado mucha mierda. ¿Vale? Porque nos han soltado. Han distribuido. ¿Vale? Pero ese intercambio que está habiendo. Alguien está guardando también mucho Bitcoin. Y. Creo. Creo. Y a lo mejor me equivoco. Que muchas de las grandes ballenas. Lo están haciendo en formato. Delfín. Es decir. Están haciendo cuentas más pequeñas. Para que no se noten los movimientos. Y esto es lo que yo creo. Esa es mi conclusión. Que a lo mejor es errónea. Posiblemente sea muy errónea. Porque yo me equivoco mucho. Y poca leche más. En fin. Bueno. Esta vela a mirar de una a una. Parece que quiere abrazar la anterior. De todas formas lleva 19 minutos. Tampoco es importante. Hasta que no consolide. Tire por ahí. No hay absolutamente nada. Ojalá sea un doble suelo. Un suelo un poco más alto que el otro. Y vaya a hacer un máximo. Y bueno. Pues empiece a poquito a poquito a tirar. Pero de momento. Yo tampoco. Estoy. Estoy a la espera de nada. Significativo. Aunque los volúmenes. Vuelvo a repetir. Están siendo bastante. Bastante. Decentes. En fin. Chicos y chicas. Lo que digo siempre. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.